Un dinosaurio en el medio de la calle Los niños están felices y se limpia solo Hoy nos despertamos en la ciudad alegre de Rumania Estamos en Bucarest Se le llama la ciudad alegre Pero más allá de cómo se le llama o no Yo les voy a armar este video Porque les quiero contar algunas cosas que me sorprendieron de esta ciudad Desde mi óptica argentina Cosas que por lo menos yo no estaba acostumbrada a ver Hasta antes de venir a vivir a Rumania Vamos a ver qué me sorprendió de Bucarest Una de las cosas, otra de las cosas que me sorprende también es que Si bien tiene un Arco del Triunfo Y esto no es sorprendente porque otras ciudades también tienen Arco del Triunfo Es que en el Arco del Triunfo en particular de acá de Bucarest Se puede subir, ver las paredes, digamos las columnas de adentro Y llegar hasta la terraza del Arco del Triunfo para tener una vista panorámica Te dejo un video muy interesante sobre este pase Pero esta es una de las cosas que realmente me sorprende Una de las cosas realmente, realmente muy sorprendente es a la visión Justamente a los ojos Porque Bucarest tiene esa cosa que mezcla las distintas fachadas y arquitecturas en los edificios Tiene edificios de la época comunista que hasta el día de hoy se conservan Edificios que no son de esa época pero que sí son distintos Que te das cuenta que tienen una fachada diferente Y también edificios nuevos Entonces cuando vas a venir acá te encontrás con distintos tipos de edificios Que decís, wow, qué loco, cómo se conservan distintas épocas Y distintos mix de arquitecturas y estilos En una sola ciudad que te da un toque de particularidad sin duda Además de los edificios que anteriormente te mostré También quiero que veas este contraste arquitectónico Que hay en Bucarest de estos edificios que están atrás mío Que son re contra re modernosos Justamente lo que tienen estas ciudades es el contraste De su arquitectura o rastro comunista Con estos edificios completamente modernosos Obviamente de la era postcomunista Pero esto no es todo Además otra de las cosas que llama mi atención Es un edificio que es de la época comunista Tiene que ver con la Casa de Periodistas Por acá Pero que no es el típico edificio comunista ese que no es tan lindo Es un edificio que es de esa época Pero que tiene un gran valor arquitectónico Porque no es feo En mi opinión es bastante lindo Así que te dejo una mezcla de edificios comunistas y no comunistas modernos En Bucarest Para darte cuenta de lo que digo es Mírate atrás Pero un pasito más para este lado Un estilo completamente modernoso Por ejemplo Y también tenés este otro Tienes esto O también esto Hablando de cosas locas Y que me sorprenden Estamos en el parque Chismichu Y de golpe Encontró una balanza en el medio del parque Sí, sí, sí No estoy loca Mirá Es una balanza Pero Para que funcione Necesitas introducir 50 centavos de ley Pero no te parece loco ¿Alguna vez viste una balanza en un parque al aire libre? Yo nunca lo vi Y esto claramente me sorprende Otra de las cosas que me sorprenden Mirá la otra mía Es justamente esto Que estoy en una calle que es súper, súper, súper transitada acá en Bucarest Kiselev Se llama la calle Pero hoy particularmente Y los fines de semana Las cortan Y ponen distintos tipos de actividades O sea, como esta persona por ejemplo Que está bueno con el control remoto Pero acá a mi izquierda Tenés una mesita de ping pong Aros de básquet Así que hay un montón de entretenimientos y actividades Para disfrutar el fin de semana en Bucarest En cualquier ciudad Te encontrás con un dinosaurio en el medio de la calle Mirá Los niños están felices Chicos, tengo una gana de ir a tocarlo Pero no da Y promedio de edad 4 o 5 años Yo 30 Otra de las cosas que sorprendieron poderosamente mi atención Es que mira atrás mío Hay autos estacionados Y hay vereda también a su vez Y a su vez ahí esa parte tenés de bicicenda O sea, esta es una calle principal Al lado tenemos aparte Rey Mihai Que es un lugar muy, muy céntrico de Bucarest Y que de golpe decís Vas caminando y tenés La calle Lo que es la vereda Y lo que es un estacionamiento Podría llamarse Que es un poco extraño, ¿no? Pero no solo pasa en esta calle También lo hemos visto en otro lado Y le pregunté por supuesto a mi esposo Che, esto es normal, ¿qué pasa? Así que no quería dejar de mencionarse el ojo Y también me sorprendió Otra de las cosas que me llamó poderosamente la atención Es una maquinita Que cuando pasamos por acá le pregunté a mi esposo ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve? Mirá, vení Charan Es una maquinita para cargar crédito Pero esto ahora no tiene uso Porque claro Con todo el auge de la tecnología Y todo lo online Vos cargas tu propio crédito online Pero en ese momento Vos ponías 4 euros Por ejemplo de Vodafone Te imprimía Acá ponías la moneda Te imprimía un ticket Y el ticket tenía un código Que ese código Tenía el código que necesitas Para cargar ese crédito ¿Sí? Es básicamente lo que nosotros en Argentina Tenemos como Cuando cargabas crédito con las tarjetas Ibas a tu kiosco de diario Cargabas crédito con la tarjeta Con las raspadas Hacías una raspadita Y te salía el código Que tenías que ingresar Para cargar el crédito Y esto solo en Bucares Porque yo donde vivo en Ployest No hay Pero quedó acá Ya no se usa No tiene utilidad Pero no lo sacaron Así que hoy es una reliquia Y algo que llamó poderosamente mi atención Es esta máquina de teléfono Un poco de la antigüedad Pero que está buena verla Porque ves como es el mismo sistema Que vos tenés Por ejemplo en Argentina Como cargan crédito los rumanos Aproximadamente 10 años atrás Otra de las cosas que me sorprendió Y para bien terriblemente Es un baño eco Pero no es cualquier baño eco Primero te voy a dejar acá el mapita Para que veas en Google Map Cómo sale la cantidad de baños eco Que hay en Bucares Inicialmente había 120, 130 baños Y hoy quedan entre 20 y 30 ¿Por qué? Porque el mantenimiento y la concesión Es un poco costosa Así que quedan un poquito menos De los que inicialmente Bastante menos De los que inicialmente se hicieron Es un baño del espacio ¿Por qué digo del espacio? Si ven y si es toaleta Es todo electrónico Y se limpia solo Vos no tenés que hacer absolutamente nada No tenés que tirar la cadena Sino cuando salís Apretás un botón Y se limpia solo Así que... Y yo estuve en otros lugares del mundo He visto otros baños públicos Y la verdad nunca vi Nada similar Como es este baño Por supuesto que lo voy a usar Porque me estoy haciendo pis Y se los voy a mostrar Ahora se está limpiando Yo estoy esperando mi turno Para entrar Porque la cosa esta Se está limpiando Parece un baño del espacio Y hay que esperar Más o menos un minuto Y... Y... No tenés que tirar la cadena Absolutamente nada Así que Aguarden conmigo Como es adentro este baño Ahí se abre ¿O no? Ahí se cerró la puerta Y bueno Por cuestiones de privacidad Voy a parar un poquitito Acá Sale el papel Estas han sido las cosas Que a mí Me han sorprendido De Bucarest Una ciudad Completamente Distinta A cualquier otra En mi opinión Espero que te haya gustado Que te haya salido este video Que te haya mostrado algo Que quizás no conocías Y te haya dado mi óptica Desde un pedacito De lo que yo vivo Todo lo hermoso Acá en Rumania Compartirlo con vos Si te gustó Ya sabes Déjame un like Si querés hacerme un comentario Lo haces abajo Y... Gracias por tu tiempo Por ver mi video Y te espero En los próximos videos Suscribite Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!